Tenemos comunicación con Sebastián Martínez Zarraté, periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, don Javier. Sebastián, ¿podemos decir que Nicolás Maduro es un dictador? Bueno, yo creo que no es una primicia, pero según le define Carlos Malamud, investigador de América Latina del Real Instituto Alcano, dice que es una persona que cambia la legislación a su antojo y que apela a la represión absoluta contra todo aquel que osa levantarse contra su voluntad y que encima no admite ningún tipo de diálogo con la oposición, ni siquiera que los mecanismos constitucionales funcionen. Ante esto, evidentemente, es un dictador. En esta dictadura no suele haber partidos de la oposición ni posibilidad de que actúen, de que acudan a las urnas y hay una persecución sistemática de los líderes de la oposición. Muchos, ya lo sabemos, están en la cárcel y la mayoría en el exilio, perseguidos o en la clandestinidad. Se les prohíbe la posibilidad de acceder a cualquier tipo de ayuda económica proveniente del extranjero, lo cual les ahoga económicamente. Les impide hacer publicidad legítima de sus posiciones. Evidentemente, ante todo esto, es un dictador. En definitiva, amigos, yo diría que Venezuela es hoy una sociedad descompuesta por la dictadura chavista y, aunque se consiga restablecer el orden constitucional y poner fin a la tiranía de Maduro, no será sencillo que el país vuelva a levantar cabeza tras el desastre socialista. La verdad es que de Venezuela se habla cada cierto tiempo, cuando hay noticias, pero después pasa un largo periodo sin que sepamos. ¿Qué está pasando en este momento? Sebastián, ¿podemos decir que los venezolanos siguen tratando de huir del país? Siguen, siguen, así es. Mira, la de Venezuela sigue siendo una de las mayores crisis de desplazamiento del mundo. Los países de Latinoamérica y Caribe acogen, fíjate, al 84% de las personas que huyen de Venezuela. Y todas estas personas siguen saliendo de Venezuela para huir de la violencia, la inseguridad, la falta de alimentos, medicinas y todo tipo de servicios esenciales. La Organización de Estados Americanos, la OEA, advirtió que la migración venezolana podría llegar, fíjate, a los 8 millones de personas a mediados de 2022. O sea, nos falta un mes. Superando el éxodo de Siria, que fue considerado el mayor del mundo, con 6.7 millones de refugiados sirios que abandonaron el país por la guerra. Por países, fíjate, Colombia es el principal destino de estos inmigrantes. Después le siguen Perú, Estados Unidos, Chile, Ecuador, Brasil, Argentina, Panamá, etcétera, ¿no? Casi todos los demás países de Latinoamérica. La suma de los inmigrantes y refugiados venezolanos equivale nada más y nada menos que al 20% de la población venezolana. Y la única solución para frenar este éxodo es el restablecimiento de la democracia y las libertades en Venezuela. Pero mucho me temo que esto no va a suceder, al menos, próximamente. Ya, pero bueno, sí van sucediendo cosas. Por ejemplo, la Cumbre de las Américas, que se ha celebrado en Los Ángeles, ha excluido a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua, ¿no? Efectivamente. Y además, para ponerle la guinda al pastel, el presidente de México, López Obrador, como no, ha preferido en acudir apoyando a estos tres países. Pero, aún así, su secretario de Relaciones Exteriores sí se personó. Y la secretaría de Prensa de la Casa Blanca dio una explicación a la posición de Biden al respecto, diciendo que creen que no se debe invitar a dictadores. O sea, una base más para creer que Maduro es un dictador. A juicio de algunos presidentes latinoamericanos, la Cumbre de los Ángeles dicen que ha perdido valor. Sin embargo, en el sur de California, algunos activistas comunitarios ya ven la Cumbre como un evento fallido. Pero no para Biden, sino para la comunidad inmigrante en Estados Unidos, que pide al presidente que abra las puertas a los venezolanos y a gente de otros países que se enfrentan a diario a la pobreza y al crimen organizado. La administración Biden ha sido criticada por no poner fin al famoso título 42, que hace que los inmigrantes esperen en la frontera para solicitar asilo debido a la COVID-19, que eso ya lo hablamos en tiempos anteriores. Pero sí se están produciendo cambios en la política de los Estados Unidos hacia Cuba y a Venezuela. Así es. Mira, después de insistir por bastante tiempo con sanciones, sobre todo desde la época de Bush, después vino la última época de Trump, hubo sanciones, reproches, insultos, presión extrema. Estados Unidos ha empezado a flexibilizar su política hacia dos de sus mayores antagonistas latinoamericanos, como son Venezuela y Cuba, como tú decías. Washington anunció por separado que rebajaría sus restricciones para viajes y remesas a Cuba, así como para las negociaciones de la principal petrolera estadounidense en Venezuela. Pero las medidas son limitadas y están lejos de suponer una normalización de las relaciones de Estados Unidos. con el gobierno de ambos países. Pero detrás de estos cambios, fíjate, hay varios motivos, tal y como comentan expertos en la BBC. El primero es la cumbre polémica de la que ya hemos hablado antes. El segundo, dicen que es la autorización, eso sí, limitada a la petrolera estadounidense Chevron para negociar posibles actividades futuras con Venezuela. Y la tercera, mostrar diferencias con el gobierno de Trump. Pero Biden debe ir con mucho cuidado con según qué políticas hacer con Venezuela y Cuba, ya que provocaría rechazos internos a meses de las mid-term elections en el mes de noviembre. Y ahí tiene que ir con mucha cautela. En esta cumbre de las Américas hay un pacto migratorio firmado por Estados Unidos con el resto de países participantes que beneficia a Venezuela. ¿Cómo es eso? Así es. Mira, el gobierno de Biden, que se enfrenta a un flujo récord de inmigrantes ilegales en su frontera sur, prometió cientos de millones de dólares en ayudas para los inmigrantes venezolanos. Además, en este acuerdo firmado, Estados Unidos prometió ampliar hasta 20.000 su cuota de refugiados de las Américas para 2023 y 2024, con especial prioridad a los procedentes de Haití, mientras que los demás países se comprometieron a facilitar vías legales de tránsito para recibir a inmigrantes de camino hacia Estados Unidos. Estas medidas incluyen que Estados Unidos y Canadá acojan a más trabajadores temporales y proporcionen vías para que las personas de los países con menos recursos, incluida Venezuela, trabajen en los países más ricos. A raíz de este pacto, el analista Marzak manifestó que tiene mucho sentido que Biden impulse un pacto con los países de acogida de inmigrantes con el fin de coordinar sus políticas sobre esta materia. Los inmigrantes y refugiados salen de Venezuela y Nicaragua no por las razones políticas migratorias de Maduro y Ortega, sino por, como todos sabemos, la represión jurídica, económica y política. Y un último detalle, Sebastián, cuéntame, de los muchísimos militares cubanos que hay en Venezuela, ¿estos militares qué son? ¿Son médicos, son soldados o qué hacen? Esto es como el que le preguntan que cómo funciona el reloj, ¿no? Y dice, solamente te puedo decir la hora, no te puedo decir cómo funciona. Sin duda, la presencia cubana en Venezuela le da a Maduro un apoyo político y militar que él recibe con gran alegría, evidentemente. Lo que no está claro es cuántos efectivos militares cubanos están operando en Venezuela, qué papel desempeñan y lo importante es que son para la supervivencia de Maduro. Cuba nunca ha negado que proporciona entrenamiento y asistencia militar en Venezuela, pero no da más información al respecto. En cambio, fíjate, el gobierno de La Habana resalta orgullosamente lo que llama su ejército de batas blancas, un contingente civil de más de 20.000 médicos y enfermeras que ayudan con su asistencia al sistema de salud venezolano en barrios pobres bajo un programa social llamado Misiones. Uno de los jefes de las misiones cubanas en Venezuela, de nombre Julio García, manifestó que los equipos médicos cubanos eran soldados dispuestos a defender Venezuela de cualquier agresión externa. Esto hace pensar que muchos de los 20.000 sanitarios que se desplazan a Venezuela forman parte de la inteligencia cubana y de este modo tienen controlados los barrios donde la pobreza hace que la supervivencia sea su forma de vida. Sebastián Martínez Ferraté, periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches a todos, Javier, un abrazo. Un saludo, muy buenas noches.